¿Qué tal calvo con capa? Te doy la bienvenida al capítulo de One Punch Man de esta quincena. Retomamos la pelea entre Saitama y Tatsumaki por el amor de Fubuki. ¿Quién de los dos se la quedará? ¿El calvo desmotivado o su hermana la sobreprotectora? Acompáñenme a averiguarlo. Comenzamos el capítulo con Saitama desmotivado al saber que lo malentienden de nuevo. Tatsumaki cree que está enamorado de su hermana y por eso se resiste a perder. La verdad está fastidiado de que lo estén señalando de eso, mas no puede irse a su casa o Tatsumaki terminará destruyéndola. Tornado entonces lo empuja con su fuerza psíquica aventándolo por los aires, no dos sino tres veces hasta la ciudad N. Dentro de la sede, Fubuki sabe que su hermana cumplirá su amenaza, separará el grupo Blizzard a las malas, así que decide hacerlo ella misma. Les dice que son unos debiluchos y el equipo queda oficialmente disuelto. Paso seguido se va volando hacia las afueras de la sede. La crueldad está en el alma de las dos hermanas. Vaya mirada que pone al igual que Tatsumaki. En la ciudad N, cerca de un puerto, el héroe Pluma ha sido apaleado por una pandilla llamada el Puño de Hierro. Fue engañado para venir a solas a rescatar una mujer de la cual ha hecho su protegida. Su nombre es Erika. ¿Por qué será que hasta en Japón las Erikas son malandras? En realidad ella es la líder de la pandilla y esposa de un bandido llamado el Gran Fierro. Engatusó al héroe con una simple actuación para sabotear su investigación, pero a pesar de su comportamiento realmente le duele traicionar a un buen hombre. En ese momento se aparece el Gran Fierro preguntándose por qué se demoran tanto para acabar con el héroe y como no lo han hecho pues él lo hará. Pluma se levanta para demostrarle a Erika su coraje pero es golpeado por la calva de Saitama. Parece una comedia sacada del Chavo del 8. Solamente faltan los sonidos. Saitama le echa la culpa a Tatsumaki por andar tirándolo a los edificios y ella lo recrimina porque es él quien lo atraviesa. La pandilla ve que es Tornado la que ha llegado. Asustados le piden al Gran Fierro que haga algo, así que decide golpear a Saitama en la calva porque es una basura y Saitama lo zarandea un poco para que respete la pelona. Luego es Tatsumaki quien barre con los demás bandidos. Al final Pluma le dice a Erika que ella es libre como tanto deseaba, pero ella queda fascinada con Tatsumaki, se ha vuelto su admiradora. El héroe no tiene ni idea de cómo su drama terminó así y decide olvidarlo todo yéndose a su casa a dormir, siempre con la mentalidad positiva. En la ciudad H un topoyillo enorme está atacando la urbe. Es una amenaza nivel dragón llamada la rata Kenzan. El único héroe cerca es Meral Bat, quien estaba viendo a su gata parir y le ha tocado salir de rapidez para cumplir con su deber. En ese instante una esfera verde destruye al monstruo. Está Tatsumaki arrastrando al pelón por los cielos. Sin darse cuenta están acabando con la ciudad y con todo lo que se atraviese. Meral Bat se traga la ira y decide regresarse a su casa a ver a su gata. Los mejores dramas románticos siempre giran alrededor de Saitama. Parece un guión de la super rosa de Guadalupe peruana o de esos shorts de Facebook repletos de llantina y karma, donde al final todo sale bien por algún disparate, excepto para el héroe Pluma. A él le tocó el accidente serio. La verdad sería un poco ácido. En el webcomic ocurre todo esto. Son pequeños rellenos para darle comicidad al manga que no tienen sentido. Son agregados para quitarle seriedad a la pelea de estos dos, porque no están peleando en serio. Eso es algo que ya tenemos claro. Me sorprende que Tatsumaki tenga problemas para levantar a Saitama. Es verdad que él tiene el aumento por su pelea con Garou, pero Boros sí lo mandó hasta la luna de un rodillazo. Podría ser que el conquistador del espacio fuera más fuerte que Tornado o Saitama era más ligero en aquella ocasión. Opto por esto último. Eso significa que antes del arco de Garou, Tatsumaki con su máximo poder se habría lanzado a Saitama fuera del planeta. Esto resalta cómo se desarrolla el pelón, aunque de formas ciertamente extrañas. Lo que no me gustó es que Tatsumaki esté limitada por las viejas heridas. Todos los héroes la pasaron mal en contra de la asociación Kaijin. Recuerden que el héroe tan top quedó hecho un acordeón, pero ninguno de ellos presenta esa debilidad. Hasta dice que no debe dejarse ver de su hermana en esa condición. Tan mal está que Fubuki puede enfrentarla así. Ni Goku con su enfermedad cardíaca sacada del bolsillo peludo estaba tan mal. Por su parte Fubuki dice que cierra su pandilla y yo la apoyo. Eso es una manada de aprovechados que se cuelgan de su fama. Ella está para que fuera clase A rango 2. No estoy seguro que le gane a Sweet Mask con su nivel actual por el primer puesto, pero es mejor que estancarse en la clase B. Por último, pedazo de paneos que tiene Tatsumaki. En el webcomic se le ve la ropa interior en varias ocasiones. Mientras que en el manga como no usa nada, pues solo vemos la silueta de sus caderas y un poquito más. A muchos les gustará así, pero yo prefiero la original. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Te gustó el capítulo? Si es así, escríbemelo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima entrega. Chao, chao. Chau. Chau.